Buenas tardes, vamos a dar inicio al octavo congreso peruano de mastología. Estamos un poquito retrasados, pero trataremos de avanzar. Vamos a invitar como primera charla al doctor Javier Manrique, quien es director ejecutivo de promoción de la salud y prevención y control nacional del cáncer, compañero de nosotros del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos va a exponer estilos de vida y cáncer de mama. Invitamos al doctor. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Mastología por la invitación generosa para poder conversar sobre algunos temas en la especialidad de mastología y sobre todo para poder tocar algunos temas que en realidad son bastante controversiales en la actualidad y que están en relación con los probables agentes causales de cáncer. Y quiero recalcar la palabra probables porque en la fecha no tenemos todavía un factor claramente definido como agente teológico en relación a la patología mamaria. Tenemos algunos puntos probables y fuertemente probables, pero claramente demostrables aún no. Bueno, vamos a tocar sobre este tema, estilos de vida y el riesgo de cáncer de mama. Hemos procurado hablar, vamos a procurar hablar un poco sobre biología y el desarrollo del cáncer de mama, algunos factores de riesgo y además las posibilidades que nosotros tenemos para modificar estos factores de riesgo en relación con cáncer de mama. Comenzaremos diciendo que el cáncer como enfermedad es el producto de la interacción de dos procesos. En primer lugar, el proceso propio de la formación del cáncer, todas aquellas alteraciones genéticas que van a estar inherentes con el desarrollo del cáncer, como son inactivaciones, flotaciones, lesiones a nivel genético, y que nos van a llevar a procesos de crecimiento, proliferación, desdiferenciación, angiogénesis, metástasis, etc. Y que estos además van a interactuar con el proceso propio del desarrollo del tejido glandular mamar. Como es que estos agentes que van a predisponer en la formación del cáncer van a interactuar con aquella mama que está en desarrollo y juntos van a poder desarrollar este tipo de enfermedad. Lo primero que deberíamos decir entonces es que en nuestro organismo siempre existen algunas células indiferenciadas que son totipotenciales, capaces de formar tejido, y que éstas cuando sufren la agresión de algún carcinógeno van a pasar por un proceso que conocemos en el mecanismo carcinogénesis como iniciación y que nos van a llevar al conocimiento de algunas células con alteraciones llamadas células iniciadas. Estas van a continuar con el proceso de estimulación debido a estos agentes cancerígenos que van a permitir ya no sólo la iniciación sino el desarrollo, la promoción de una tumoración y que esté en relación obviamente con proliferación y comenzar a tener ciertos niveles de independencia de las señales de control propias del organismo. Y esto nos va a llevar pues a la presencia de tumor maligno. Y esto toma su tiempo, sabemos que tiene un periodo de latencia aproximadamente 20 años o más en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Ya habíamos hablado entonces del proceso de carcinogénesis, pero qué ocurre con el tejido glandular mamario, cómo es que se produce el desarrollo del árbol mamario, sabemos que al nacer existen pequeñas yemas a nivel de conductos, a nivel de la mama, luego va a haber estímulos de proliferación que van a hacer que estos comiencen a desarrollar, permitiendo además la proliferación y a partir de la pubertad vamos a encontrar ya tejido glandular mamario mucho más desarrollado pero que sólo va a obtener una diferenciación después del embarazo. Entonces la interacción entre estos dos procesos, el desarrollo propio de la carcinogénesis en buena cuenta y además el desarrollo del tejido glandular mamario largo adultal nos va a permitir el desarrollo de enfermedad. Otro punto clave que nosotros debemos tener siempre en consideración en relación con cáncer es estos dos procesos que usualmente van de la mano, que es la proliferación y la diferenciación. En temas de cáncer de mama muchas veces vamos a encontrar estímulos de proliferación pero sin su contraparte la diferenciación y más bien van a ser células indiferenciadas que van a estar proliferando y que esto es lo que va a llevar al desarrollo de patología mamaria. De tal forma que vamos a tener aquí la proliferación celular y que esto en primer lugar es esencial, como le digo, la proliferación con diferenciación es básico en el desarrollo del tejido glandular mamario normal pero cuando existen algunas alteraciones en estos procesos se va a transformar en un factor importante en el desarrollo del cáncer mamario. Es muy importante porque va a estimular la proliferación celular y a su vez va a impedir que producto de este copiado continuo y repetitivo del código genético en el cual no está libre, no está exenta de presentar algunas pequeñas alteraciones en su copiado que pueden ser, como decíamos antes, mutaciones, lesiones, pero el organismo tiene un mecanismo propio para detener el ciclo celular y reparar ese daño. Cuando existe una proliferación debido a un estímulo continuo de la división celular no va a darle tiempo al tejido glandular, a la célula en buena cuenta, a reparar ese daño genético y por lo tanto este daño se va a transformar en un daño repetitivo porque no se logró reparar las mutaciones. Entonces vemos aquí como bajo la probabilidad de reparación de mutaciones vemos aquí un código genético, aquí se le está adicionando un carcinógeno y esto va a depender, si es que son células que tienen una baja proliferación, un bajo estímulo de proliferación, pues entonces le va a permitir a nuestro organismo le va a dar tiempo para reparar ese daño antes de la duplicación del ADN. Y esto nos va a permitir la presencia de células hijas normales, pero si tenemos una célula que está en rápida división celular no va a haber tiempo, el tiempo va a ser sumamente corto para reparar este daño genético y este daño antes de la duplicación celular lo único que nos va a llevar es a mutaciones permanentes en las células hijas y por lo tanto el desarrollo de enfermedad. Esto es muy importante saber, por lo tanto, que la proliferación celular juega un rol importante impidiendo en muchos de los casos también la diferenciación. Entonces, como habíamos dicho, la proliferación y multiplicación celular es esencial para el normal crecimiento o desarrollo de la mama es un factor importante en el cáncer de la mama porque reduce el tiempo de reparación cuando hay una proliferación muy importante, muy marcada y esto es un evento clave en la promoción celular. Las células en crecimiento van a estar en mayor riesgo para sufrir cambios por efecto de la iniciación, promoción y progresión del cáncer. Y aquí sí es importante recalcar que ya conocemos un factor muy probablemente importante en la relación con el cáncer de la mama que son los estrógenos. Los estrógenos y algunas otras hormonas causan proliferación en las células mamarias van a estimular la proliferación y, por lo tanto, si las células están constantemente ingresando a la división celular y ésta tiene alguna mutación o alguna alteración le va a dar un tiempo muy corto al organismo para poder reparar este daño genético y al no ser reparado, esto va a llevar a cabo, va a llevar como conclusión al estímulo de desarrollo de enfermedad. Entonces, volvemos nuevamente a esta relación de proliferación y diferenciación en cuanto a la formación del cáncer de la mama. Entonces, aquí vemos un poco lo que habíamos mencionado como es que el árbol ductal de la mama va a sufrir algunos cambios en relación con la edad y también aquí vamos a encontrar cómo van a producirse cambios a nivel de los lobulillos. Aquí vemos el extremo terminal de los lobulillos y aquí vamos a conocer algunos tipos de lóbulos lóbulos tipo 1, que está usualmente asociado a la madurez sexual 2, 3 en cuanto a la gestación y 4 en la lactancia son algunas formas de presentación y en ellos vamos a encontrar algunos niveles de diferenciación como vemos aquí. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar mayor posibilidad de división celular, de proliferación en los conductos de la puber en relación con una mujer que está adado de la lactancia. Entonces, aquí es importante conocer esto en relación con la proliferación y el número de divisiones celulares que van a acontecer en estas etapas de la vida de la mujer. Aquí vemos cómo los lobulos tipo 1 van a contener algunas células de alto riesgo en relación con cáncer de mama son células que tienen un alto potencial de proliferación y que usualmente, en la mayoría de casos, son indiferenciadas. Y aquí vamos a encontrar también cómo la mama, los lobulillos de la mama van a sufrir cambios en relación con el estatus premenstrual, premenopausal, premenopausica de la mujer. Y aquí vamos a encontrar mujeres que no han tenido hijos predominantemente están los lobulos tipo 1 en un 55 a 60% aproximadamente. Hay un 30 a 35% en glóbulos tipo 2 y también hay 5 al 10% en glóbulos tipo 3. Pero en las mujeres que han gestado, las mujeres que tienen hijos, el 80 al 100% de los lobulillos son de tipo 3. Esto es importante para tener en consideración ese juego que habíamos mencionado entre el proceso, el desarrollo del cáncer y también el desarrollo del tejido glandular mamario normal. Por lo tanto, a mayor número de células tipo 1, tipo 2, estos son más susceptibles a cambios, son células que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer y si la población de estas células del lobulillo tipo 1 y 2 son mucho más altas, por lo tanto habrá mayor riesgo a desarrollar cáncer mamario. Entonces aquí vamos a encontrar que la interacción de una célula en situación de riesgo, que es sometida a un agente cancerígeno, entonces vamos a tener una célula iniciada en el proceso de la formación de un tumor y para que una célula se transforme en una célula iniciada, se desarrolle en una neoplasia, pues van a pasar por las diferentes fases que son ya la promoción y la progresión. Entonces tenemos aquí, completando las fases de la carcinogénesis, iniciación, promoción y progresión, que es fundamental en el desarrollo de enfermedad. Por lo tanto, cuanto mayor es el número de células iniciadas, más alto es el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y esto lo vamos a ver entonces cuando afirmamos que el número de células en riesgo de convertirse en tumores de mama son aquellas células que no se diferencian, células indiferenciadas, células que están constantemente dividiéndose, células proliferando y que tienen una mayor medida de vulnerabilidad al cáncer. Y todo esto nos va a llevar a células susceptibles al desarrollo de enfermedad de cáncer. Pero tal, ¿cómo es que se logra este estímulo? Básicamente debido a los estrógenos, los estrógenos y otras hormonas que podemos nosotros usarlas en sangre y también conocer sus niveles de receptores hormonales. Sabemos entonces que la interacción de los estrógenos con sus receptores, y es un paso ya conocido por todos, va a llevar a la proliferación, al estímulo en la división celular. Pero esto es lo único, lo básico es que solo los estrógenos van a actuar estimulando la proliferación, o es que también los metabolitos del estrógeno van a llevar a un efecto de tipo genotóxico, en el cual los procesos de metabolismo de los estrógenos, la formación de los hidroxiestrógenos, la formación de los catecoles, las quinonas y semiquinonas, van a condicionar también un daño en el ADN, y este daño en el ADN va a condicionar la presencia de sitios apurínicos cuando se retire la unión entre estos productos con el ADN. Y estos sitios apurínicos, cuando se encuentren células en alta proliferación celular, no le va a dar tiempo para reparar ese daño, y por lo tanto, vamos a tener un doble efecto del estrógeno. Por un lado, iniciando como un... produciendo daño en el genoma, es decir, un daño genotóxico, y al estar estimulando a la división celular, pues no le va a dar tiempo tampoco para reparar ese daño, y por lo tanto, vamos a encontrarnos frente a este doble paso, esa doble llave, en el inicio del cáncer. Entonces, la proliferación está ligada a promoción tumoral, a una disminución de la reparación de las mutaciones que vamos a tener, y a un incremento de la población de células iniciadas o células en riesgo. Entonces, cuando tenemos esto, las posibilidades de desarrollo de cáncer son mucho mayores. Y como decíamos anteriormente, los estrógenos pueden ser metabolizados para formar carcinógenos que pueden causar mutaciones y formar células iniciales. Entonces, ya está claramente demostrado que el estrógeno va a sufrir diferentes procesos en el metabolismo, en los cuales van a interactuar con diferentes enzimas, ahí vamos a encontrar los citocromos, los C1A1, los C1B1, que van a direccionar las vías metabólicas hacia la conformación, los dos o cuatro hidroxistrógenos, y estos a su vez, luego de procesos de oxidación en la conformación de quinonas y semiquinonas, y estos producen daño oxidativo o también un daño genotóxico mediante la presencia de aductos en el ADN. Entonces, aquí vemos, los estrógenos van a producir un mayor número de mutaciones, como consecuencia un aumento de la iniciación y progresión, un incremento de la proliferación y aumento de la promoción y progresión, va a haber un aumento del número de células en riesgo de convertirse en cáncer y además aumenta el tiempo de alto riesgo para la iniciación. Todo esto está íntimamente ligado con los niveles de estrógeno. Otros factores de riesgo importantes que podemos mencionar son aquellos relacionados con edad, como vemos allí, y su riesgo relativo, y los relacionados con el aspecto de tipo reproductivo, la menarquia, la menopausia y el primer parto y ahí tenemos también sus riesgos relativos en relación a estos factores de riesgo. Otros factores de riesgo también a considerarse son los ambientales, exposición a radiaciones ionizantes, enfermedades de la mama, que también ahí tenemos sus riesgos relativos. Todo esto nos lleva pues a pensar qué otros factores de riesgo conocemos. Hablamos, el título de la charla son estilos de vida y cuando hablamos de edad ¿estamos hablando de estilo de vida? Cuando hablamos de algunas otras características propias de la mujer ¿estamos hablando de ese estilo de vida? ¿O tenemos que tocar algunos temas en relación con características o un comportamiento de la mujer en relación con el entorno y supongan sus métodos de alimentación, algunas costumbres? Y es allí donde crece el tema de los estilos de vida en relación con cáncer. Entonces, en todo este proceso que nosotros hemos escrito y que tarda un tiempo aproximado de 20 años para el desarrollo de cáncer desde aquellas células indiferenciadas y que luego son iniciadas en desarrollo de tumores malignos siguiendo todas las fases del proceso de carcinogénesis como son iniciación, promoción y progresión, ¿cómo es que se juega? ¿Cómo es que juega algún rol otros factores que llamamos estilos de vida? Y aquí vamos a encontrar agentes que van a poder bloquear todos estos pasos del desarrollo del cáncer. Y aquí hablamos de la iniciación, inhibición de la iniciación de la formación de cáncer. Y aquí, número uno, vamos a ver aquí cómo es que se impide la formación de carcinógenos. Y de ahí vamos a encontrar productos que juegan un rol muy importante, los flavonoides, las cumarinas, los isotiocianatos, los tiocianatos, los compuestos órganos ufurados, los ufurafanos. ¿Y dónde están? Están prácticamente en frutas y verduras como colorantes. Aquí vemos los crucíferos, col, brócoli, poliflor, lechuga, isotiocianatos, tiocianatos, los ufurafanos en el ajo y la cebolla y todos ellos van a producir bloqueo para evitar la iniciación, o sea, el contacto del carcinógeno con el cáncer y con las células o con aquel daño genético que puede iniciar el cáncer. ¿Cómo mejorar la eliminación también de los carcinógenos? El uso de antioxidantes, sobre todo en plantas, también aquí juega un rol importante los isotiocianatos y los compuestos órganos sulfurados, como decíamos, los sulfurafanos. Y también cómo permitir un incremento en la reparación del ADN que también habíamos mencionado que es un proceso importante y aquí juega un rol muy importante los polifenoles y el selenio. En la fase de promoción, cómo hacer para eliminar las especies reactivas y oxígeno, el consumo de antioxidantes en plantas y también por el otro lado cómo hacer para revertir ese efecto de proliferación, desdiferenciación llevando la proliferación y diferenciación. Y aquí se habla mucho sobre el consumo de fitoestrógenos y lo ponemos ahí con más menos porque todavía su efecto es controversial y también los retinoides que han sido ampliamente estudiados. Entonces aquí vamos a ver cómo es que y dónde se producen algunas modificaciones en la formación de cáncer. Entonces aquí tenemos que la reducción de células en riesgo, células indiferenciadas que van a lograr una diferenciación básicamente por efecto del parto de la lactancia. Entonces el punto aquí es cómo reducirlo mediante el embarazo, mediante la dieta que también muchas veces se especula y la reducción en el proceso de iniciación de estas células en riesgo y aquí cómo evitar la iniciación que habíamos hablado que hay que minimizar la exposición, el parto, la dieta y también evitar la exposición a radiación. Todo esto nos va a permitir bloquear el proceso de iniciación en la carcinogénesis del cáncer. El otro paso es cómo eliminar las células iniciadas. También se habla mucho sobre algunos efectos que pueden estar debidos con el parto y la dieta y eso nos va a permitir bloquear el proceso de iniciación celular. Cómo hacer también para permitir una disminución del proceso de la promoción del cáncer, reducir la exposición a estrógenos, hemos hablado sobre su efecto, el parto que también es importante, la dieta y la actividad física que es otro componente que también se va agregando ya aquí y esa es la única forma con la cual nosotros vamos a poder bloquear todos estos procesos de iniciación y progresión del cáncer pero utilizando algo que tenemos al alcance de la mano, dieta, alimentación y que en realidad sí está íntimamente ligado con lo que es estilo de vida. Sabemos que el comer grandes cantidades de verduras en general puede estar vinculado a una pequeña disminución del riesgo de desarrollar cáncer de mano. No existen claras evidencias y ese es el problema cuando hablamos de dieta cuando hablamos de frutas y verduras básicamente los trabajos son de tipo experimental son trabajos in vitro cuando se ha llevado a la práctica o se ha intentado llevar a la práctica nos encontramos con serias limitaciones porque para poder manejar a una población con una dieta única o algún producto específico pues es sumamente difícil el poder uniformizar criterios y dietas lo cual no nos va a permitir obtener resultados valideramente cuantificables y ese es uno de los problemas que tenemos cuando muchas veces hablamos consumo de brócoli coliflor lechuga nos vienen y dicen bueno y cuáles son las evidencias cuál es la población que ha consumido y lo comparamos con otra que no ha consumido para ver si es validero esa ventaja que ustedes mencionan desde el punto de vista in vitro y no se puede porque existen numerosas combinaciones en la dieta desde las más mínimas hasta las más gruesas el tipo de alimentación de Asia es diferente al tipo de alimentación occidental en el mismo país como el nuestro tan rico en culinaria sabemos el tipo de alimentación del norte centro sur de la selva si nosotros vamos a una zona en específica puede ser en el sur el tipo de alimentación varía del sur costa sur sierra y si estamos en la misma familia inclusive los hijos algunos que dicen no a mi verduras nada yo prefiero más esto un poco más de arroz hace que esa gran variabilidad en cuanto a la ingesta de alimentos nos impida obtener resultados importantes y valideros para efectos de recomendaciones a nivel poblacional las verduras pueden tener por lo tanto un efecto mayor para las mujeres con antecedentes familiares en cáncer de mama el comer frutas y verduras no está relacionado con el riesgo de cáncer de mama y también se especula mucho sobre los suplementos pero al parecer estos no brindan una mayor protección que los alimentos normales o naturales uno de los productos que usualmente se ha mencionado con mucha frecuencia es el consumo de los fitoestrógenos dentro de ellos podemos afirmar que son algunos químicos parecidos a los estrógenos ubicados en las plantas y dentro de ellos el más conocido son los productos de soya son los mejor estudiados pero estos estudios de soya en la población que consume mayoritariamente ellos que es en el Asia también son datos de tipo controversial se menciona que el consumo mayor de los fitoestrógenos en la pubertad son aquellos que podrían brindar un cierto efecto protector no está todavía plenamente demostrado sabemos que los efectos son similares a los estrógenos hay un gran área de interés en investigación pero sumado a todo esto actualmente se ha adicionado otra nueva variable y es el tema de los famosos la manipulación genética que se viene brindando sobre todo en estos productos de soya y no sabemos aún cuáles van a ser los alcances o los efectos que pudieran manejarse por lo tanto si antes ya de por sí el consumo la recomendación del consumo de la soya como un fitoestrógeno que podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama aún ahora se vuelve más controversial con los productos transgénicos que están siendo actualmente utilizados el consumo de granos y fibra parte de la dieta que es importante también se ha encontrado que existe una discreta disminución en el riesgo de cáncer de mama en aquellas que consumen granos enteros hay una pequeña reducción no es claramente demostrado en muchos trabajos en relación a estudios cohorte casos y controles pero en ninguno de ellos se ha logrado una marcada reducción en el riesgo de desarrollar cáncer de mama el consumo de carnes y pescados también estilos de vida se ha encontrado que el consumo de carne y es muy cuestionado mucha gente habla de que el incremento del consumo de carne está en relación con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama muchas afirman que aquellas que consumen carnes rojas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer pero su riesgo todavía no está claramente demostrado en este punto en cuanto a pescado la mayoría de los estudios no encuentran relación entre el consumo de pescado carne de pescado y la reducción de cáncer el riesgo de cáncer y esto también nos lleva a que muchas veces se ha tenido que analizar ya no solo el producto sino la metodología que se utiliza para la elaboración del producto el tiempo de cocción el tipo de cocción para ver si es que en estos procesos pueden formarse algunos productos carcinógenos que puedan interactuar con el ADN e inducir la transformación maligna pero también son trabajos de tipo controversial el tema de la lactancia materna como otro factor de riesgo en relación con estilos de vida también mucho se ha hablado sobre si la lactancia materna protege o no protege a la mujer a desarrollar cáncer de mama pero ya habíamos mencionado en un inicio que aquellas células de la mujer madura que ha gestado son células que usualmente van a estar dentro de un componente de los bolillos tipo 4 por lo tanto células de muy poca proliferación celular y por lo tanto al parecer la maduración del tejido glandular mamario que solo se logra mediante la gestación y la lactancia esta si podría estar reduciendo el riesgo de desarrollar cáncer mamario algunos plantean como hipótesis también que el mecanismo propio de la eyección de la leche es la que permitiría barrer algunas sustancias cancerígenas que se encuentran en los lobulivos como digo solo datos y tipo controversiales también muchos hablan no solo de la leche propia materna sino también el consumo de los productos lácteos y también aquí tenemos que existen numerosos trabajos contradictorios que hablan sobre si la leche o no incrementen el riesgo en aquellas niñas o madres que consumen leche no existe una clara relación en cuanto al inicio de cáncer y esta relación solo aquí se ha visto en este trabajo realizado en tratas de laboratorio que los productos lácteos que si contienen el ácido linoleico conjugado disminuye la formación de tumores mamarios en estos roedores entonces aquí también tenemos el tema del embarazo y lactancia que es importante ya lo habíamos mencionado anteriormente la dieta grasa sabemos que los heridos también contradictorios el tipo de alimentación tanto europea como americana basada en un tipo de grasas y se ha visto que también existen asociaciones que son positivas o concluyentes y hay otras en las cuales no se encontró asociación y eso también es importante conocer por lo tanto los estudios en relación a la dieta han demostrado que las poblaciones donde el consumo de grasas es elevado hay mayor índice de cáncer de mama y una mayor mortalidad por cáncer sabemos que el consumo de grasas también ha ido incrementándose paralelamente con la incidencia de cáncer de mama y que en algunos lugares se ha comenzado a llevar una reducción del consumo de grasas pero contradictoriamente como vemos aquí tanto en Canadá y en Estados Unidos hay una disminución del consumo de grasas pero el incremento del desarrollo de cáncer continúa y sigue aumentando este y parece en algunos casos no estaría muy en relación con el tipo de grasas sino también con el tipo de alimentación que han dejado de consumir y aquí vemos que una dieta balanceada en la cual podamos ingerir grasas pero además consumir productos que bloqueen los procesos cancerígenos como vemos brócoli coliflor lechuga los isotiocianatos isoflavones los sulfurafanos y todos ellos al parecer en combinación van a permitir una adecuada reducción del riesgo de desarrollar cáncer en relación con el aspecto de dieta sabemos que también que la actividad física es muy importante sabemos que la actividad física puede regular la actividad menstrual aumenta la edad y la menarquia por lo tanto la primera menstruación ya no va a ser a los 13 sino hay mujeres que practican deporte de manera rutinaria la menarquia puede retardarse también mujer que practica deporte no permite un mayor acúmulo de tejido graso y también los niveles hormonales en ella van a variar en relación con las mujeres que no practican ningún tipo de actividad en cuanto al tabaco también sabemos que existe una relación de productos químicos que han sido encontrados en la secreción láctea de las mujeres fumadoras y que esto podría también estar actuando como rol potenciador del cáncer en la mama en cuanto al alcohol también se ha hablado como un cofactor que es sumamente importante para el desarrollo de cáncer por lo tanto nosotros debemos saber que este cofactor amigo inseparable del tabaco y algunas otras condiciones que no son las adecuadas en cuanto a estilos de vida van a incrementar el riesgo de desarrollar cáncer mamario el sobrepeso en mujeres postmenopáusicas es realmente importante y si lo comparamos con mujeres que tienen obesidad premenopáusica vamos a ver que su riesgo es mucho mayor en las mujeres postmenopáusicas mientras que en las premenopáusicas el riesgo más bien declina porque probablemente esté asociado con otros trastornos de tipo hormonal y aquí vemos algunas características de la obesidad pues interfiere en la premenopáusica interfiere con los ciclos menstruales regulares hay una disminución de la proliferación pero en la postmenopáusica hay una exposición estrogénica prolongada entonces es importante conocer todos estos datos en cuanto a las vitaminas esto si es bastante controversial actualmente no se tiene un claro conocimiento y en esto si hay algunos puntos que estamos agregando además de rutina lo usual que la mujer va a encontrar si es una mujer que trabaja o está en el ámbito de la salud sabemos que la exposición a radiación ionizante o que el uso de terapia reemplazo hormonal también incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama el uso de anticonceptivos orales es tan controversial que si bien no se ha encontrado datos que validen el hecho de que los anticonceptivos incrementan el riesgo pero si sabemos que en los primeros años de la vida fértil de la mujer y un tiempo prolongado la exposición de anticonceptivos orales incrementa el riesgo de desarrollar cáncer mamario pero una vez en la supresión este riesgo también comienza a declinar el uso también de algunos contaminantes medioambientales ahí tenemos los talatos el óxido de tileno y también vamos a encontrar que estos factores actúan y son reconocidos también a nivel mundial como agentes cancerígenos en la mama también los contaminantes en el aire y en el agua sabemos que muchos de los productos que consume la mujer la terapia reemplazo hormonal anticonceptivos en la mayoría de los casos son vertidos también a los ríos y se han encontrado altos niveles de contenido en los ríos de estrógenos también se han estudiado variedades de peces en los ríos y sobre todo de los peces que están en las riberas en las orillas del mar en los cuales también se han encontrado niveles de estrógeno y esto es importante porque nosotros sabemos que nosotros vamos a consumir lo que los animales también han consumido y es algo que vamos a ir viendo también entonces todos aquellos contaminantes mucho se habla también de aquellos estilos de vida en relación con la belleza y sabemos que hay productos como son los talatos nuevamente el 1,4-dioxano que es un demostrado cancerígeno algunos productos que van a estar también en los esmaltes de las uñas en los shampoos en también los perfumes en las colonias y que tienen un efecto cancerígeno pero siempre y cuando obviamente tampoco no exista el otro proceso que le dé un balance negativo al desarrollo de estas enfermedades doctor Mando Riquel un minuto por favor perfecto aquí también quisiera puntualizar este hecho la presencia de la hormona de crecimiento de los bovinos hormona que también se les administra a los bovinos para su desarrollo y crecimiento y se ha visto que existen altos niveles de estos productos en la leche de los bovinos y que son consumidos pues también por la mujer químicos en los productos en los productos del hogar que también es importante y también en los plásticos son aquellos productos que también van a incrementar el desarrollo de cáncer en la mama en buena cuenta todo aquello que nosotros hagamos para modificar nuestros estilos de vida aquello que está en nuestro entorno va a modificar nuestro riesgo de desarrollar cáncer en la mama o en cualquier otra estructura de nuestro organismo por lo tanto lo que hagamos ahora que no nos haga arrepentirnos en un futuro porque los estilos de vida saludables que nosotros obtengamos ahora van a redundar en el beneficio de no desarrollar cáncer más adelante muchísimas gracias